Y con más fuerza Lo mejor de Bolivia Después de tanto cariño Hoy me echas al olvido No comprendo lo que has hecho Siento que no eres el mismo Después de tanto cariño Hoy me echas al olvido No comprendo lo que has hecho Siento que no eres el mismo Desde hace mucho tiempo No duermo pensando en esto Tu celos y la distancia Fue matando mi cariño Desde hace mucho tiempo No duermo pensando en esto Tu celos y la distancia Fue matando mi cariño Los dos somos los culpables Sin rencores ni rebroyes ¿Para qué vamos a sufrir Si nuestro amor se terminó? Los dos somos los culpables Sin rencores ni rebroyes ¿Para qué vamos a sufrir Si nuestro amor se terminó? Si todo se acabó Sin rencores ni rebroyes Sin rencores ni rebroyes Disculpa que te insista Me duele tu indiferencia No bajes esa mirada No bajes esa mirada Dime si ya no me quieres No es culpa que te insista Me duele tu indiferencia No bajes esa mirada Dime si ya no me quieres La verdad ya no te quiero Aunque parezca muy duro Ahora tengo a mi lado Lo que tanto me negaste La verdad ya no te quiero Aunque parezca muy duro Ahora tengo a mi lado Lo que tanto me negaste Los dos somos los culpables Sin rencores ni rebroyes ¿Para qué vamos a sufrir Si nuestro amor se terminó? Los dos somos los culpables Sin rencores ni rebroyes ¿Para qué vamos a sufrir Si nuestro amor se terminó? ¿Para qué vamos a sufrir ¿Para qué vamos a sufrir